yo me la voy a jugar esta semana hermano con el precio del oro recientemente ahí quebrantó una directriz bajista la cual si mal no recuerdo proviene de los máximos registrados por allá de mediados del 2021 desde un punto de vista fundamental yo creo que si algo pudiera apoyar al precio del oro pues serían complicaciones económicas no yo creo que lo que tiene el oro es lo que dijiste tú es la puede ser que encuentre soporte por aversión a riesgo ha subido bastante de los niveles bajos no de donde se cayó pero todavía no estoy muy seguro de qué es lo que está pasando con el oro como tampoco estoy 100% seguro de lo que está pasando con el dólar entonces estoy muy precavido con el freno de mano puesto digamos me gusta este nivel en la gráfica para irme largo dólar australiano contra el dólar neozelandés hemos comprado aquí un poco de dólar australiano contra el dólar neozelandés lo compramos por debajo de 1.06 1.0580 1.0570 nos fuimos largos yo creo que esto puede llegar a 1.10 nos gusta nos gusta el nivel por muchas razones yo creo que el año que viene yo creo que nueva zelanda puede tener un poquito más de obstáculos de crecimiento que australia también a lo mejor la apertura de china le favorece algo le da un poco de apoyo al alivio al dólar australiano pudiera por ahí darse esa esa cuestión 2 seconda Gracias por ver el video.